Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ya, ya, tú lo puedes ir ya, acá Dame la mía Trae, trae Ponte a lenta la puerta y casi 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 que lo vamos a dejar los pelos el mundo quiere ver que no es el molleto